Damas y caballeros, señoras y señores, están a punto de escuchar, otro talento que va a matar la liga, atentos escuchen esto, W White Record, el sobreviviente con el más que entona, presentan a Franco, el gorila, zumba. Si eres que le pelea, dale con la correa, azotar en la brea, duro, duro, si viene y frontea, la velo de la azotea, yo soy el que la acetea, duro, duro, no, a la noche en tu oscuro y yo voy a hacer locura, dale rompe el tiempo que yo voy a hacer que rompe sin duda, así es perder la postura, vamos, provoqueme, te quiero hacer travesura, negra yo se enfrento al gorila, el que va a hablar del tra, y de como se hace pa' pegarse de aquí detrás, y mientras hace su aviso con mi letra, Poco a poco siente como es que esto te penetra, toma atrás, que Gavilán anda buscando polla, toma atrás, que quiero carne y va a ser de la suya, toma atrás, sigue en la tuya y no se huya, dame atrás, toma atrás, papi dame atrás, toma atrás, que Gavilán anda buscando polla, toma atrás, que quiero carne y va a ser de la suya, toma atrás, sigue en la tuya y no se huya, dame atrás, toma atrás, papi dame atrás, sigue en pelea, dale con la correa, azotar en la brea, duro, duro, si viene y frontea, la velo de la azotea, Yo soy el que la setea Duro, duro, duro Dale bien el duro Que aquí llegó el más perro Franco, ¿a quién te va a soltar el duro? Pa' seguir bellaqueando tú y yo solo en lo oscuro Dándote duro, confía muy seguro Que es cuestión de segundos Paje hasta encontrar el muro Maisy, yo algo te juro Contigo aquí me curo Dándote por las noches tranquilo y sin apuro Dame atrás, toma atrás, papi, dame atrás Toma atrás, el gavilán anda buscando polla Toma atrás, que quiero carne y va a ser de la suya Toma atrás, sigue en la tuya y no se huya Dame atrás, toma atrás, papi, dame atrás Toma atrás, que el gavilán anda buscando polla Toma atrás, que quiero carne y va a ser de la suya Toma atrás, sigue en la tuya y no se huya Dame atrás, toma atrás, papi, dame atrás Toma atrás, dame atrás Franco, toma atrás Toma atrás, te lo dije Toma atrás, dame atrás Franco, dame atrás, toma atrás, papi, dame atrás Otro talento nuevo De la compañía más fuerte de reggaetón Y W White Record Oye Franco que sigan sangrando por la herida Sangre nueva Le está hablando El respeto del reggaetón El respeto W con Chandel Sol